¿Qué vas a cantar? Dale pues ¡Bravo! ¡Qué bien, jovena! ¿Arabes, eh? A, B, C, D A, B, C, D F, E H, D, O T, A, N, M L, U, P F, 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 F F, F F, 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 F F, F, F F, 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 F F, 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 F F, 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 F F, 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 F ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, gorda Muy bien y gracias Gracias